¿Cómo va la nueva canción de Gustosita? ¡Ya casi! ¿Les ayudo? ¡Para mi luz! Es que hay mucho para contar de Gustosita. Sí, todo lo queda, Beni. Que tiene cinco vitaminas. Que no tiene colesterol. Ni grasas trans. ¿Ves a trabajar? ¡Sí! Tiene cinco vitaminas, Gustosita. Cinco elesterol, ni grasas trans. ¡Les quedó genial! La canción lo dice todo. Gustosita tiene cinco vitaminas. ¡Oh, queda delicioso! Y no tiene colesterol, ni grasas trans. Y su precio te encantará.